En otro ámbito y en carácter de edil departamental, Silbera reflexionó sobre la justicia respecto al pago de la nocturnidad para todos los trabajadores comunales, en contraposición con lo planteado por la Intendenta Patricia Ayala. Fue un espaldarazo muy importante de la Junta Departamental a esa idea que habíamos propuesto de la nocturnidad para todos los funcionarios municipales que trabajen en el horario de 22 a 6, en las horas efectivamente trabajadas en ese horario, porque en la primera iniciativa habíamos conseguido 13 votos con ediles de las tres bancadas, y 10 abstenciones, solamente 4 votos en voto, pero había 10 abstenciones en aquel momento. Y bueno, el lunes pasado, lo bueno es que esa iniciativa tuvo 25 diles votando afirmativamente, un 80% de la Junta Departamental, 25 diles en 30, lo que realmente le da una sustentabilidad, una legitimidad a esta iniciativa muy importante que bueno, creemos que es de justicia, es algo que está reconocido a nivel del derecho laboral, y es un buen logro obtenido para los derechos de los funcionarios municipales.